Bueno, ¿esta cortina qué está indicando? ¿Qué está Rigoberto Reyes? Lo que pasa es que, claro, hay que ver qué situación está. ¡Rigo, hola! ¿Cómo va? Buen día. ¿Tenés la pipoca campera ahí a mano? Gracias, pipoca. ¡Rigo, adelante, Rigoberto! ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! No se me ocurre... Es decir, se me ocurren algunas cosas que son groseras. Más frío que... ¡No! ¿No se pueden decir esos chistes? A veces, a veces, como dice Venganza. Claro, Venganza te desafía al aire, por supuesto. Te tarea. Después Pipoca me hizo un par de pedidos de chistes para que se los pase el placo. Ah, bueno, muy bien. Ya los vamos a ver. Pero hoy comienza la semana de la dulzura. La semana de la dulzura, claro que sí. Por eso, nuestra compañera Celeste Sargiotis me dice ¿Qué se te ocurre regalar? Y yo digo, bueno, tenemos que sacar una gallinita, por ejemplo. La típica gallinita. Un desarreto, bien fiel a mi estilo. Maní con chocolate. Cuando decimos maní con chocolate, es cine. Tal cual. Es cine y es acomodador. Porque ahora no hay más acomodador, ¿verdad? No. O si quiere algo más, como dice el negro, bonito, canchero, se mete debajo de la manga. Atención, viudos, ¿eh? Atención, viudos, que estén viendo el programa. A la negra le gusta el marro. Usted se lo pone acá y como quien no quiere la cosa dice Mirá, tac, y te lo saca de atrás de la oreja, pipoca. Esos son los pipoquitips de seducción. Mirá, él con una ex pipoquinovia que tenía, tenía, claro, tenía la ristra de mielcitas. Y así era, y la hipnotizaba con su belleza, ¿verdad? De pronto salía detrás de la cámara y pimba. Y se venía el famoso, porque es lo que estamos esperando, el pico de julio. Bueno, pero no en términos epidemiológicos. Que venga julito y te mete un pico, digamos, ¿eh? Mirá los punch. Me encantaban esto, ¿eh? Con mi época éramos fanáticos de esto. Más todavía que de la yapa. Y eso que aprendíamos con la yapa, porque tenía la historia, el ciclo de vida de un animalito. Y a nosotros nos encantan los animales, ¿eh? Pero libres, nada de zoológico, ¿eh? Nada de zoológico. Mirá lo que fue un Ricardito. ¡Oh, Ricardito! ¡Oh, mirá! ¡Qué guay! Ricardito o cremocoa. Sí. También, ¿eh? Por ahí se ve. El cremocoa tenía un, como un pedazo de dulce, digamos, si fuera de ciruela, digamos, dentro del Ricardito. A mí yo era más del Ricardito, ¿eh? Le estaba por preguntar a Janet y a Marcela si habían comido un Ricardito, pero me da un poco de impresión. Un Ricardito, un Ricardito que se baje bien a Hilux quiere. ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! Pero mirá, tenemos un montón. El Tubi 3, Tubi 4. Este es bien retro, ¿eh? Allá, mirá, Rayo y Pipoca son más del 4 que del 3, ¿eh? Esa boquita que marcó generaciones, porque, claro, se hizo un logo muy conocido y tenía un eslogan, ¿se acuerdan del aviso? Yo era un Tubi que andaba solo. Ahí va, ahí va. Vení, Rayo, vení, vení, vení. Ataque un día. Vení, flaco. Ahí, ponchalo el flaco que tiene algo. No, no, quería. Yo soy un Tubi 4 de mani y caramelo. ¡No! ¡Qué extraordinario! Le quería decir, Rigoberto, que como el tipo que habló del kiosco, dice, me da un Tubi 3 o 4. No, uno solo, sí, para mí, no más. Una boludez, pero suma. No importa, pero hoy es miércoles de chiste. Hoy todo vale, flacura, claro. Me encantó el rayo. ¡Mirá eso! El chocolate. ¡A vos que jugabas al voley, Fabi! ¡Mirá! Es extraordinario, ¿eh? Recuerdo, el chocolate con leche, el chocolate de leche, digamos, el famoso. A mí, personalmente, yo tengo una preferida. Para mí, la golosina preferida es el mantecol. El mantecol que venía en el balde, en el tacho, pero era de cartón, ¿verdad? Entonces, uno se sacaba una tajada que, técnicamente, si seguías con vida después de eso, estabas listo para cualquier pandemia, ¿eh? Porque vos ibas comiendo y sentías cómo se te iban tapando las arterias. Y yo decía, ¿qué me importa? Después de todo, ¿qué me importa? Venía con nuez, señor, señora. Venía con unos pedazos de chocolate. Claro que sí. Y así es como comenzamos, la Semana de la Dulzura. No sé bien de qué se trata, pero seguramente, así como Janeth recién decía con el malagueño saleroso que tiene este programa, el hombre que derriba corazones del otro lado del charco. Por supuesto. Imagínese, por ejemplo, a uno le cae Janeth o le cae el muchacho del malagueño, ¿no? Y le dice, ¿de qué signo sos? Algo canchero, ¿eh? Como para entrar. ¿Te gusta la música ligera? ¿Qué te pareció el último gobierno de Italo Luder? No sé, digamos. Algo bien de nuestra época, digamos, ¿no? Por supuesto. Y le saca un voley. Dice, no. Entre nosotros no hay red. ¡Ah! Vamos a hacer una pelota de uno al otro. El balón bolea no es para mí. No. Lo jamamos juntos. Vos empezá por este extremo, yo por este otro. Y al medio, y al medio que sea la Semana de la Dulzura. ¡Va! 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 ¡Va!